¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos de YouTube. El día de hoy tenemos un instalador estrella que nos ayudará a la instalación del equipo Imaginamic en lo que es el Seat Toledo que resultó ser ganador del concurso o sorteo de este equipo de cara audio. Vamos a comenzar, nos ayudará a instalar el Supu. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!